Vale, soy Rubén y hoy he preparado uno muy, muy, muy corto, espero que no sepa a poco. Ahí voy. Poema 089 para explicar la serie Organismos parte 4. En mi piso se desprenden unas rocas y su eco atraviesa el tiempo, el hambre, su colmillo y mi colmillo, su carne enterrada en sal.